Doblen su rodilla al rey y espérenme al rey Clávenme al rey y con rosa que el sabor nos dice en verdad Las naciones proclamen, deflanen, no derras Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, deflanen, no derras Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios